La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación pone a disposición de todos ustedes la plataforma de capacitación virtual en torno a los ejes de igualdad. Para nosotros es fundamental la inclusión y la gestión universitaria en torno a la inclusión. Es por ello que hemos diseñado este curso para todos los miembros del sistema de educación superior. Bienvenidos. Gracias.